Hoy les voy a contar cuál es mi once ideal de la CONCACAF pero sólo utilizando un jugador por país a continuación Esta es una dinámica que no es original, se la he visto a otros creadores de contenido acá en YouTube pero me pareció interesante aplicarla a la CONCACAF y es básicamente lo que les mencioné Tengo disponibles las 41 asociaciones miembro de la CONCACAF y tengo que elegir 11 para formar ese once ideal y como les dije solamente puedo utilizar un jugador por nacionalidad, es decir, solamente puedo utilizar a un mexicano, a un hondureño, a un estadounidense y así hasta formar ese once ideal y adicional a eso también voy a formar una banca de 7 futbolistas Entonces bueno, en total 18 jugadores de 18 nacionalidades distintas o de 18 territorios distintos de aquí de la CONCACAF para formar este equipo ideal de la CONCACAF Y el equipo no se los voy a contar en orden, es decir, no voy a ir del portero hacia la delantera sino que lo voy a hacer en desorden empezando con el mediocampista ofensivo El jamaiquino Bobby Reed, jugador del Fulham de Inglaterra de allá de la Premier League inglesa que desgraciadamente en estos momentos está en puestos de descenso y posiblemente baje al Championship Sin embargo, Bobby Reed es un completo regular de este equipo inglés ha jugado 24 de los 26 partidos en esta temporada para el Fulham la gran mayoría de estos de forma titular y ha aportado 5 goles y también una asistencia es un jugador completamente consolidado allá en el Fulham y que bueno, como jamaiquinos tenía otras opciones tenía a Kemar Lawrence que recientemente fue nombrado por la IFFHS como parte del once ideal de la década anterior en la CONCACAF estaba Wes Morgan, el gran capitán jamaiquino pero ya creo que está con una edad bastante avanzada también el mismo compañero de Bobby Reed, Michael Héctor y también estaba la opción obvia que de hecho fue la que pensé en un inicio Leon Bailey, jugador del Bayern-Reverkusen de la Bundesliga sin embargo, ahorita van a entender por qué no incluí a Bailey y al final decidí agarrar a Bobby Reed que como les dije es un jugador muy consolidado que ya tiene bastante experiencia y que se ganó su puesto en este once y quedémonos en la ofensiva y también con otro futbolista desde el Caribe Levi García, jugador de Trinidad y Tobago en la posición de extremo izquierdo este futbolista nacido en Santa Flora una comunidad que está al sur de la isla de Trinidad y que tiene solamente 23 años pero que ya está consolidado en el fútbol griego con el AECA de Atenas allá en el viejo continente es un futbolista bastante regular ya prácticamente titular aunque todavía le falta consolidarse pero ha jugado 17 de los 24 partidos en esta temporada y ha aportado con 4 goles y 5 asistencias realmente de Trinidad y Tobago no había muchas opciones entonces me pareció que Levi García era la obvia y por eso tenía que ir con él en uno de los dos extremos estaba por ahí Kevin Molino pero es un futbolista que nunca terminó de convencer ni de despegarse quedó allá en la Major League Soccer entonces me terminé de inclinar por utilizar a Levi García como el futbolista de Trinidad y Tobago en realidad él es extremo derecho pero aquí lo tengo que improvisar como extremo izquierdo dentro de un rato van a descubrir por qué pero me parece una buena elección un futbolista regular allá en Grecia y que con su aporte en esta temporada me parece una gran elección en la delantera vámonos a la defensa para colocar al lateral derecho un panameño Michael Murillo de 25 años un futbolista que todavía está joven y que sin embargo ha demostrado muchísimo potencial es actualmente jugador del Anderlench de Bélgica de la primera división de Bélgica y es un completo titular ya en este equipo belga ha jugado 25 de los 29 partidos posibles en esta temporada y le ha aportado a su equipo dos goles y tres asistencias siendo defensa es decir aparte de sus buenas actuaciones también ha aportado tangiblemente con goles y asistencias y un jugador que ha ido gastando ciclos es decir pasó de Panamá a la Major League Soccer y de ahí se ganó su salto al viejo continente a pesar de que cuesta mucho pasar de la MLS a Europa sin embargo Michael Murillo lo hizo y a un equipo bastante bueno como el Anderlench y veremos si próximamente con sus buenas actuaciones logra dar un salto de calidad todavía mejor y por eso es mi elección en el lateral derecho de Panamá tenía otras opciones en la delantera por ejemplo Rolando Blackburn o Gabriel Torres incluso en la portería tenía a Luis Mejía pero ya tenía escogido en esta posición al arquero guatemalteco Nicolás Hagen de 24 años futbolista del FK Zabail de Azerbaiyán y que es un titular indiscutible en su equipo sin embargo creo que aún tiene potencial para dar más y eso le haría dando el salto de calidad a un equipo todavía mejor y a una liga mejor veremos si lo hace porque aunque todavía joven como les dije 24 años pues ya no es ya no es un juvenil entonces veremos si lo consigue evidentemente con la posición en la que está la portería tiene todavía muchísimos años por delante para seguirlo demostrando aquí muchos dirán que la elección obvia era Keylor Navas pero bueno por la elección del futbolista Chapin que no había tantos me terminé quedando con Nicolás Hagen otros guatemaltecos que consideré fueron Sarabia que bueno todavía está muy joven no ha mostrado prácticamente nada ya en Europa porque viene llegando Chucho López que creo que ha bajado mucho su nivel y no me encajaba en este once Ricardo Jerez que también era para la portería pero por edad me preferí quedar con Hagen y también Alex Roldán que todavía no ha terminado de decidir si a jugar con Guatemala y el salto a Europa podría complicar eso para que él se decida a jugar con los Estados Unidos y hablando de Estados Unidos vamos con mi elección del futbolista estadounidense un mediocentro defensivo del RB Leipzig de la Bundesliga Alemana Tyler Adams este futbolista nacido en Wappingers Falls New York de tan solo 22 años uno de los futbolistas más jóvenes de mi once que sin embargo ya es un titular consolidado en este equipo alemán que la temporada anterior fue semifinalista de la UEFA Champions League y que bueno creo que incluso la temporada anterior fue mejor para este futbolista estadounidense que va a seguir creciendo que posiblemente pueda dar el salto a un equipo mejor pero que ya está en una de las mejores ligas del mundo demostrando un fútbol de altísimo nivel y como les dije con una edad muy corta en esta temporada ha jugado 19 de los 23 posibles partidos y ha colaborado con un gol y una asistencia como les dije Tyler Adams completo consolidado en la Bundesliga y que seguiremos viendo como crece en Estados Unidos como ya ustedes sabrán y hemos estado comentando en las semanas recientes había opciones de sobra para colocar en todas las posiciones Christian Pulisic también Josh Sargent Serginio Dest y Weston McKinney que de hecho era la elección por la que me tenía que decidir entre Tyler Adams y Weston McKinney porque podía colocarlos en la misma posición pero creo que a McKinney todavía le falta consolidarse un poco más y demostrar su fútbol en la Juventus mientras que Tyler Adams ya está consolidado en el RB Leipzig y por eso me decidí por él y vamos con el compañero de Tyler Adams el otro mediocampista defensivo el salvadoreño Darwin Seren jugador nacido en Quetzaltepeque de 31 años uno de los dos más veteranos de este once ideal y que es un completo consolidado de la MLS en los últimos años actualmente juega para el Houston Dynamo allá en la Major League Soccer y en la temporada anterior disputó 19 partidos y aportó con un gol y dos asistencias si creo que su nivel ha ido disminuyendo con los años evidentemente por su edad y porque poco a poco pues se le va acabando el fútbol pero un jugador que ha representado dignamente al salvador en estos últimos años como les estaba comentando sin embargo era de las muy pocas y limitadísimas opciones de futbolistas salvadoreños para incluir en este once entonces me parecía que la elección de Darwin Seren era la más obvia sin embargo una elección que no era obvia era la de lateral izquierdo en donde terminé eligiendo al futbolista Guadalupe Dimitri Folquier que de hecho es nacido en el viejo continente en Sarcelles Francia con 27 años de edad y actual futbolista del Granada de la primera división allá en España como les dije nació en Francia y de hecho jugó en numerosas ocasiones con las selecciones menores del conjunto francés incluso llegó a ganar el mundial sub 20 con Francia en el año 2013 pero conforme iba avanzando su carrera y vio que no tenía opciones de jugar con la selección mayor pues terminó representando a Guadalupe de donde es originaria su familia un jugador que está teniendo una temporada increíble nada más para contarles algunos datos lleva 5 asistencias entre Copa del Rey Europa League y la Liga Española la primera división allá en España y es un titular indiscutible estos números no le hacen justicia exactamente porque realmente su rendimiento es a destacar y con un Granada que ya la temporada anterior había demostrado muchísimo y en la actual donde se creía que iban a descender pues siguen peleando eliminaron al Napoli en los 16 de final de la Europa League y siguen con Vidar realmente lo del Granada es espectacular y Fulquier es uno de esos futbolistas indispensables para lo que están consiguiendo realmente Fulquier es lateral derecho y por eso les decía que no era una opción obvia pero él a lo largo de su carrera también ha jugado de vez en cuando como lateral izquierdo y ante la falta de una buena elección para ese carril izquierdo terminé eligiendo a Fulquier quedémonos en España para mencionarles al primer defensa central de este once al costarricense Oscar Duarte jugador nacido en Masaya Nicaragua nacionalizado costarricense de 31 años junto con Darwin Serén los dos más veteranos de este once y Duarte que es actual futbolista del Levante de la ciudad española de Valencia un jugador que está retomando su mejor nivel que lo había perdido en los últimos años debido a lesiones y otros asuntos que le complicaron su carrera pero que ahora con el Levante está realmente retomando ese nivel y que de hecho están ahorita a las puertas de alcanzar la final de la Copa del Rey en parte gracias a las actuaciones en defensa de Oscar Duarte que se ha vuelto una elección indiscutible para el entrenador Paco López y que como les dije por fin está retomando su nivel allá en Europa aunque ya un poco veterano pero bueno igual demostrando su gran fútbol de parte de Costa Rica pues había varias opciones la más obvia como ya comentamos Keylor Nadas pero como ya estaba Hagen en Guatemala pues terminé eligiendo a Oscar Duarte que realmente se lo ha ganado con sus actuaciones en los últimos meses y vamos con el último centroamericano en este once en el extremo derecho va el hondureño Albert Ellis jugador originario de San Pedro Sula allá en Honduras y que actualmente tiene 24 años juega para el Boavista de la primera división de Portugal que desgraciadamente está en puestos de descenso y que posiblemente termine cayendo a esa segunda división portuguesa pero está en contraste con la buena temporada que está teniendo este delantero hondureño que ha jugado 18 partidos de 21 posibles allá en Portugal y ha anotado cuatro goles también ha dado dos asistencias y que realmente se ganó su puesto en su primera experiencia en el viejo continente luego de pasar grandes temporadas aquí en la Major League Soccer de los Estados Unidos y que posiblemente si su equipo de Hacienda tenga la oportunidad de pasar a un equipo de mayor nivel y seguir demostrando su fútbol allá en Europa Albert Ellis que bueno la otra opción que tenía de parte de Honduras era el Choco Lozano sin embargo ahora van a entender por qué no lo terminé eligiendo como el delantero centro de este once y además tenía muchísimas ganas de elegir a Albert Ellis y aquí está la razón por la cual no me quedé con el Choco Lozano por Jonathan David en la posición de delantero centro este futbolista canadiense Jonathan Christian David nacido de hecho en Brooklyn, New York pero que es canadiense nacionalizado canadiense es el futbolista más joven de todo este once ideal con apenas 21 años y ya juega un equipo top en el Lille de la primera división francesa que de hecho en este momento el Lille marcha líder de allá de la Ligue 1 y que Jonathan David ha jugado todos los 27 partidos para colocar a este equipo allá en la punta francesa ha aportado con 7 goles y 2 asistencias entonces está teniendo una muy buena primera temporada con el Lille luego de haber demostrado grandes cosas también en el Hent de Bélgica y que es un futbolista como les dije muy joven que ya pasó por Bélgica que está demostrando muchísimo fútbol en el Lille en una posición que ya habíamos comentado que para la CONCACAF es complicado consolidarse allá en Europa y que sin embargo de nuevo con 21 años Jonathan David ya ha hecho grandes cosas y lo seguiremos viendo crecer y si han visto todo el video hasta este momento sabrán que la posición que hace falta es el otro defensa central y sabrán que la nacionalidad que falta es la mexicana y por eso elegí al defensa central mexicano Néstor Araujo jugador nacido en Guadalajara en el año de 1991 actualmente con 29 años que juega en el Celta de Vigo de la primera división allá en España un consolidado completo en este equipo español que ha jugado 23 de 25 partidos en la actual temporada y que tal vez la oportunidad en Europa le llegó un poco tarde y lo ha hecho con creces y tal vez demostró que pudo haberse ido desde antes y hacerlo de gran manera y sostenido un poco más de tiempo allá en el viejo continente pero bueno realmente ganado con creces esta posición para Néstor Araujo y aquí nada más quiero comentar que evidentemente había muchísimos futbolistas mexicanos y que por esa razón es que a los que acomodé fueron a ellos porque tenía prácticamente un futbolista mexicano top para cada una de las posiciones entonces tenía que acomodar a las otras nacionalidades a los mejores futbolistas que hubiera y realmente con la mexicana podía acomodar al futbolista que me faltara en alguna de las posiciones me faltaba el defensa central y por eso elegí a Néstor Araujo también pudo haber elegido a Edson Álvarez sin embargo creo que aún tiene que demostrar un poco más de consolidación allá en el Ajax de Países Bajos y por eso me quedé con Araujo que se ha ganado por completo estar en este once ideal con sus actuaciones con el Celta de Vigo y que bueno como les dije evidentemente había muchísimos otros mexicanos idealmente yo hubiera puesto al Chucky pero tenía otros futbolistas que poner en esas posiciones y por eso me quedé con Araujo y para los siete futbolistas del banquillo nada más se los voy a mencionar sin profundizar tanto el primero es el arquero de Curacao y Lloyd Room jugador actualmente del Columbus Crew el campeón de la Major League Soccer en la temporada anterior en la defensa aparece Antonio Rocha este beliceño jugador del New York City FC también de la Major League Soccer allá en los Estados Unidos seguimos con otro defensa Dante Leverrock defensa de Bermudas jugador del Soligo Rovers de la primera división de Irlanda en el medio campo el único que pude encontrar para poner en este banquillo Juan Barrera el nicaragüense jugador del Real Esteli allá de Nicaragua y tengo a tres delanteros que no podía dejarlos por fuera y por eso incluí tres el primero es Emery Welschman el delantero de Guyana del Apoel Haifa de la primera división de Israel el siguiente es Emanuel Rivier delantero de Martinica que juega actualmente en el crotone de la Serie A italiana y el último Gliófilo Wilter el delantero de Surinam que actualmente juega en el Beltar Jerusalén de la primera división de Israel de esos últimos de hecho consideré mucho incluir en el once ideal a Eloy Ruhm Antonio Rocha también a Juan Barrera y a Gliófilo Wilter pero bueno al final me pareció que la elección que hice en el once ideal era la que mejor se acomodaba y por eso puse a estos futbolistas en el banquillo pero ya conocieron mi once ideal ahora quiero conocer el de ustedes yo nada más para comentarles traté de incluir o bueno al final lo hice solo futbolistas de primeras divisiones porque bueno por ejemplo hay muchos jugadores del Caribe que juegan allá en Inglaterra en el Championship o en la League 1 o League 2 que bueno siguen siendo ligas relativamente buenas para futbolistas del Caribe pero bueno yo quise mantenerme solamente con futbolistas de primeras divisiones pero quiero conocer sus once y los voy a leer aquí todos los que me dejen para ver si encuentro alguno que tal vez sea mejor que el mío o que me parezca interesante también podemos ir discutiendo y armar todos los once ideales que ustedes puedan como les dije solamente con un futbolista por cada una de las nacionalidades aquí de la CONCACAF entonces los voy a estar leyendo pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!